¡Que paso! ¿Que paso? ¿Que paso? ¿Que paso? No, 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 me acuerdo que... Me coraron ¿Dónde? Lo apuntó, nada más ¿Que hizo? ¿Por puntos? ¿Cuanto tiempo era? 6 kilos ¿Que paso? 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 No sé, ¿cuánto tiempo pelearon? ¿Un minuto? No, tres. Fíjate, pues reclámale, ¿cuánto tiempo es? Bájale. O sea, dile. A ver. Pregúntale, ¿qué te pasa? Pregúntale, ¿qué te pasa? Pero no quiero. Pero no tapeaste. No, no, sí. Pregúntale. Es que ahora sí. Tienes que ponerte al tiro tú. Yo creo que estaba en un sitio, pero creo que no pagaron. Antes de que lo anoten, porque si lo anotan ya vale este dinero. No, 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 no. Tienes que ponerte al tiro tú.